... Buen día a todos. Siendo las 11 horas, 3 minutos, del 8 de febrero del 2017, vamos a dar comienzo a la primera sesión ordinaria del corriente periodo. Esta sesión tiene como punto central el informe del señor Intendente Municipal de acuerdo a lo normado por la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, inciso 22. Aprovecho esta oportunidad para saludar y agradecer particularmente a todos aquellos que nos acompañan en principio a los funcionarios municipales que siempre están, a la señora esposa de nuestro Intendente, que también nos acompaña, a los funcionarios provinciales, a Gonzalo que siempre está presente, allí también la gente de salud, hermoso esto, que nos acompañen porque esta es una actividad conjunta, la gestión del Estado. Por otro lado, a la prensa, que nos acompaña a diario en el Consejo Deliberante y siempre está presente, y puntualmente a todos los vecinos que en ocasión de la primera sesión siempre están en este salón y que también en las sesiones que se llevan a cabo en el Consejo Deliberante y siempre nos visitan a menudo. Se encuentran presentes la totalidad de los concejales que integran este cuerpo y pasamos al primer punto del orden del día de la presente sesión que establece el tratamiento de las actas 824, 25 y 26. Pongo a consideración entonces, por la afirmativa, el acta número 824 del Consejo Deliberante, aprobado por unanimidad. Pongo a consideración, por la afirmativa, el acta 825 de nuestro Consejo, aprobado por unanimidad. Y por último, pongo a consideración el acta 826, por la afirmativa, aprobado por unanimidad. En el segundo punto del orden del día entonces, convoco al compañero, a nuestro compañero Ricardo Sastre, a que se acerque al estrado para dirigirnos la palabra en esta apertura de sesiones. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días, compañera y amiga viceintendenta, señá Gabela, señores concejales, funcionarios municipales, funcionarios provinciales, concejales, mandato cumplido, gracias por estar presentes, pueblo de mi ciudad. Cuando uno siente orgullo, satisfacción y felicidad por las cosas que hace, es evidente que todo sale mejor, que vamos hacia adelante. Siempre dije que ocupar este lugar para mí es cumplir un sueño. Y cada día que encaro al frente de mis deberes de intendente, de jefe político e institucional de la ciudad, representa ese orgullo, esa satisfacción y esa felicidad de la que hablé en el principio de mis palabras. No es una cuestión demagógica, sino un sentimiento verdadero que me acompañó desde aquel diciembre de 2011, cuando por primera vez me hice cargo junto a todos ustedes de trabajar para crearle un destino digno a nuestra ciudad. Ha pasado mucho tiempo, pero siento las mismas ganas que aquel diciembre y creo que podemos lograr una ciudad digna de ser vivida y en la que den ganas de quedarse. Una ciudad que más allá de sus virtudes geográficas, con la que la naturaleza la ha dotado, sea capaz de hacer realidad las ilusiones de quienes la habitan y de quienes también la elijan cuando busquen una mejor vida para sus familias. Sabemos quienes formamos y formamos parte de este equipo de trabajo que somos gente de paso en nuestras funciones, pero también tenemos claro que nuestro paso no puede ser en vano. La gente de esta ciudad nos ha renovado su voto de confianza y eso para nosotros significó más que un triunfo electoral. Representó la enorme responsabilidad de no poder defraudar a quienes nos habían confiado otra vez estar al frente del destino de nuestra ciudad. Ha cambiado un escenario clave para nosotros y para ustedes. Veníamos de una lucha desigual en la que habíamos encontrado tal vez un enemigo invisible para el conjunto, pero bien identificado para nosotros. No me gusta utilizar la palabra enemigo porque quizás sea una mala palabra en democracia y especialmente en política. Intereses espurios e individualistas convirtieron una relación institucional en una verdadera batalla en la que tenían las de ganar aquellos que intentaron corrernos con la billetera. Como para muestra, basta un botón. Solo le digo que en cuatro años no se hizo ninguna vivienda en Madrid con aporte provincial y para nosotros la vivienda es la piedra basal para que una familia pueda comenzar a vivir feliz. Dije que el escenario ha cambiado. También dije hace algún tiempo que en un año Madrid había recibido más obras que en los últimos cuatro. No quiero, no pretendo cansar con esto, pero debo decirlo. Hoy existe un gobierno provincial que no escucha a un intendente, escucha a toda la gente que el intendente representa. No debería ser objeto de palabra alguna el cumplimiento en la función de gobernar, pero hemos pasado muchas tormentas y afortunadamente llegó la calma. Por eso, una vez más quiero agradecerle al señor gobernador Mario das Neves lo que hace no solo por Madrid, también por nuestra provincia, sin diferencia para ello de banderías, colores políticos o ideologías. Cumplir con la función de gobernante es la obligación de quien llega a cargos de semejante responsabilidad. Y hoy el gobierno provincial la está cumpliendo con creces y los resultados están a la vista. Hoy por hoy, ir a hacer una gestión a Rawson significa regresar con la satisfacción de una respuesta, con la palabra de un compromiso, con la alegría de una obra concretada. No es ficción, es realidad. Y por fortuna, en política e institucionalidad, los tiempos también cambian. Y esta vez para Chubut han cambiado para bien. Así, con toda la fe del mundo, vamos a seguir dando pasos hacia adelante. Nosotros poniendo a nuestra parte, y ustedes, pueblos de mi ciudad, la fuerza y la voluntad que nos haga falta. Sabemos que vivimos tiempos de crisis, pero en las crisis, en las que se demuestran la capacidad, la audacia, la imaginación. Todo eso puesto al servicio de quienes merecen ver cómo todos los días se va construyendo una ciudad pujante, entradora, con vida propia, una ciudad que valga la pena ser vivida. En esa responsabilidad de gestión que a veces nos vemos en la obligación de tomar medidas que pueden resultar no tan simpáticas, pero que resultan absolutamente necesarias. Este fue el reacomodamiento tributario, una medida que resultaba imprescindible para los pasos que queremos dar. Todos ustedes sabrán con el tiempo por qué lo hicimos y cuál fue el destino de esos mayores fondos, absolutamente necesarios para continuar levantando la mejor ciudad. Podría haber obviado estas palabras, pero ser sincero ante la comunidad es la mejor manera de responder a la confianza que han depositado en nosotros. El 2016 ha sido particularmente arduo de afrontar, dadas las condiciones imperantes de la economía de nuestro país y la baja en la recaudación de los impuestos. Todo ello nos obligó a realizar un manejo restrictivo de nuestros recursos, ubicándonos además en una perspectiva incierta respecto a las medidas adoptadas del Gobierno Nacional y que pudieran afectarnos como región. A pesar de estas condiciones y respondiendo al perfil de esta gestión municipal, desde la Secretaría de Hacienda se llevaron adelante importantes esfuerzos con un intensivo programa de recupero de deudas, el cual viene sosteniendo la importante quita en los punitorios y la posibilidad de financiación con baja tasa de interés. Un esfuerzo que no podrá sostenerse por mucho tiempo más, dadas las condiciones económicas imperantes. Así como entendemos situaciones especiales, se evalúan situaciones alternativas y se evalúan opciones de pago. Entiendan que es justo tanto para el municipio como para los vecinos que cumplen con su deber fiscal cada mes, cada año, ser más estrictos con quienes no pagan sus impuestos. Y es por ello que avanzaremos en transparentar los procesos judiciales en curso de aquellos que pudiendo pagar, no se comprometen. Cuando hay voluntad, siempre es posible resolver el problema y llegar a un acuerdo. Hemos llevado a cabo un arduo trabajo en el análisis y reimplementación de la normativa impositiva anual, adecuando la misma a la normativa nacional, a la vez que un trabajo conjunto con la AFIP mediante la comparativa de bases impositivas. Esto nos ha permitido iniciar fiscalizaciones en un entorno de trabajo óptimo que le permite a ese sector una pronta detección de las irregularidades en las declaraciones juradas. En este marco, también se ha gestionado un intenso ordenamiento del sector costero. Las diferentes áreas técnicas de las secretarías municipales están trabajando coordinadamente para la organización y puesta en valor de ese importante sector para la industria turística local. Uno de los proyectos que se está coordinando es la referida a la normativa que se designa a los agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, normativa que se elevará a tratamiento en las próximas sesiones del Consejo Deliberante, junto con la realización de un catastro económico que nos permita actualizar los datos que competen al cobro de los distintos tributos relacionados a este aspecto. Estamos trabajando asimismo sobre la implementación de la ordenanza referida al secuestro de vehículos por deudas en el impuesto automotor, para lo cual esperamos tener implementada la instrumentación del mismo en tiempo breve. Debo destacar y agradecerles a los señores concejales por el temprano y ágil tratamiento de la normativa fiscal 2017 en el seno del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, que permitió a todo el equipo de Hacienda poder coordinar en fecha temprana el diseño de diferentes aspectos impositivos en general y la programación del pago anticipado de impuestos en particular. Vale destacar que hemos hecho una mejora significativa en la atención del contribuyente, para lo cual se dispuso de un nuevo sistema de atención basado en la disposición de un gabinete electrónico de autoconsulta que organiza la prioridad de la atención tendiendo a la multifuncionalidad que cada uno de los agentes ocupados del público posee amplios recursos para dar respuesta a la requisitoria de los vecinos. Desde el área de compras se ha implementado la mejora en un sistema mediante concurso privado de precios y por otro lado se está trabajando en el proceso de adquisición y mejora en la flota de automotor municipal. Mientras que desde el área de recursos humanos siguiendo una política definida desde el Ejecutivo Municipal se procedió a las recategorizaciones por sectores de todo el plantel de empleados municipales y así mismo y analizando otros aspectos de este mismo ítem se procedió a notificar a todos los empleados municipales en condiciones de acceder a su jubilación. Se realizó un trabajo en conjunto con el ente mixto mediante la transferencia de la potestad de cobro de tasas a dicho organismo de modo de facilitar las gestiones de mejoras en la promoción del turismo local. Quiero destacar que nuestro municipio ha presidido durante todo el ciclo 2016 en la figura de nuestro secretario de Hacienda Carlos Tapia el Consejo de Responsabilidad Fiscal ámbito en el que se comenzó a trabajar para la redefinición de la normativa referida a los índices de distribución de los recursos coparticipables lo cual nos llena de enorme satisfacción y orgullo este espacio y este reconocimiento. Por otro lado deseo resaltar también el trabajo realizado desde el área contable con una intensiva aplicación y compromiso en el diseño del presupuesto anual 2017 para lo cual se comprometió a cada uno de los secretarios municipales trabajando con ellos arduamente en el diseño y diagramación del mismo siempre con una mirada enfocada en la administración correcta y austera de los recursos municipales. Desde las distintas áreas que competen al manejo de los recursos financieros se realizó un aporte importante de recursos en cada una de las actividades en las que se organizó tales como la fiesta nacional del Cordero los eventos de verano los recitales en la playa actividades culturales deportivas de turismo y todo aquello a lo que se sumó y acompañó en esta gestión municipal. Y por último quiero destacar el trabajo conjunto realizado con la Cámara de Comercio CAMAT organismo que se ha venido operando con distintas iniciativas como el de comercio a cielo abierto los descuentos adicionales especiales en las tasas de habilitación comercial para pequeños comercios locales y las propuestas que a futuro pudieran surgir para mejoramiento del o las áreas comerciales de nuestra ciudad. Es importante recalcar y en este punto deseo realizar mi especial agradecimiento al Gobierno provincial quien con la puesta en vigencia de los bonos de la deuda pública ha podido facilitar a nuestra gestión de importantes recursos que ingresan a nuestra ciudad en forma mensual y nos permiten encarar indispensables obras de infraestructura pública que resultaban ya cruciales para el desarrollo. Este bono cuyo 15% fue asignado a los municipios para obras y que para nosotros significan servicios para nuestra comunidad aguas, cloacas, luz y gas en distintos sectores gracias a las gestiones del Gobierno provincial que nos escuchó y nos prometió gestionar para darle a Madryn lo que a Puerto Madryn le corresponde porque nos corresponde pensar y soñar con un crecimiento sustentable. Madrynenses, tengo cosas que contarles, fue un año de idas y vueltas entre lo que hacía falta, lo que teníamos que hacer, lo que debíamos completar, lo que ustedes nos reclamaban con absoluta justicia. Por eso y en la medida de las posibilidades cada uno desde cada área hizo lo suyo, lo que tenía que hacer. A lo largo del año 2016 la Secretaría de Desarrollo Urbano ha asistido al reto de redoblar los esfuerzos que la sociedad nos demanda, dominar la prueba a la que está sujeto todo el tiempo, la concreción para contrarrestar el error. Comenzamos a implementar la fase administrativa en la ejecución de obras que se financiarán a través del bono, que tiene origen en la Ley 7 número 72. Esta es probablemente la noticia más trascendente en la historia de la ciudad. Durante los próximos tres años se ejecutarán a lo largo y ancho del ejido urbano más de 30 obras para saldar diferentes deudas que el Estado tiene para con sus ciudadanos. Se trata de más de 187 millones de pesos que se traducirán en soluciones para mejorar la calidad de vida a la gente. La reforma de la Plaza San Martín y del Frente Costero en materia de revalorización del espacio público. La terminación de las aulas de la Escuela de Pesca. La reforma y adaptación del CDI Acuarela y del materno Laurita Vicuña a efectos de garantizar y promocionar una educación pública de calidad. La construcción de dos nuevos puntos limpios para continuar con el reordenamiento y la distribución sustentable de los residuos urbanos. El entramado eléctrico del barrio Perón Accesos viales e ingresos a los barrios Solanas de la Patagonia y Quintas del Mirador Calculamos que en total entre ampliación de la matrícula educativa y el acceso a los servicios brindaremos soluciones directas a más de 10.000 vecinos. Tenemos presentados numerosos proyectos en acción nuevos circuitos de semáforos con 21 nuevas intersecciones en las que estadísticamente he registrado un historial de accidentes regular y distribuido uniformemente en toda la ciudad según informes del Observatorio Vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. El proyecto tiene como objetivo completar toda el área comercial céntrica y los puntos sensibles de aquellas arterias de alto tránsito vehicular consideradas como principales en la estructura urbana. El proyecto de sustitución de luminarias en avenidas principales revalorización de espacios públicos y el SUM de la Escuela Municipal de Pesca. Se pondrá en marcha el funcionamiento del Fondo Vial del Estado esto es y significa la complementación de la infraestructura vial el ensanche de la avenida Juan B. Justo pavimentación de las calles Felman Cambaceres Rivadavia Fragata Hércules la continuación de Roca Hansen Marco Sarr Libertad Guti Nebri Matius Furnier y reparación del artón de acceso barrio 630 viviendas la pavimentación de la calle San Martín y Adoquines para las calles del barrio Porvenir Villa del Parque y trases de la calle Alvear y tenemos ya en carpeta sucesivos proyectos para distintos sectores de la ciudad que se encuentran en etapa técnica previo a la elaboración del pliego contemplamos obras civiles como la remodelación pie de muelle y restauración de veredas céntricas así como bajadas de canería de gas remodelación y reparación del frente costero céntrico trabajos en los ductos pluviales principales y demás también quiero resaltar el trabajo articulado y coordinado con la Secretaría de Ecología para mantener el espacio público para garantizar una ciudad ordenada limpia inclusiva y que esté acorde con las exigencias de la gente y es otra de las cuestiones que han requerido de nuestro tiempo podrán ver cuadrillas por todos lados todo el tiempo pero como dije anteriormente la familia es para nosotros el pilar de toda sociedad organizada por eso quiero referirme a un tema de mucha sensibilidad para todos nosotros nuestra provincia fue pionera con la creación de la ley provincial número 21 es 43 47 realizando un importante aporte en materia de Iñez y siendo base de la ley nacional número 26061 sancionada en el año 2005 la municipalidad de Puerto Madryn avanzó en ese mismo sentido sentando precedentes en materia de restitución de derechos efectivizando el programa familia para otra familia a casi 20 años de la mencionada ley quienes trabajamos en este ámbito y sinceramente esto quiero que presten atención porque para nuestra gestión municipal significa un ícono y quizás muchas veces no utilizamos hacer política con estas cuestiones pero estamos enfocados arduamente porque entendemos que la base de nuestra sociedad la base de la sociedad o de la ciudad que queremos está en conformar la familia en el ámbito que realmente corresponde tenemos la obligación de repensar y ejecutar nuevas propuestas que sean superadoras y que se acerquen más a la contención y cuidado de nuestros niños niñas y adolescentes ninguna persona con conocimiento del tema puede ignorar el quebranto que ocasiona la institucionalización en el desarrollo de los niños principalmente por la ausencia de figuras que cumplan la función parental aunque sea circunstancial que resulta fundamental para la construcción del aparato psíquico y emocional de los niños la decisión de esta gestión municipal de no institucionalizar es el fiel reflejo de la definición de una política pública local fundada principalmente en la búsqueda permanente del bienestar de nuestros niños es acompañar al niño en un contexto familiar garantizando el pleno ejercicio de sus derechos permitiéndonos garantizarle el cumplimiento de uno de sus derechos fundamentales el de crecer en el seno de una familia de modo temporal sin fines adoptivos en condiciones en condiciones de libertad y dignidad facilitando su desarrollo físico psíquico moral espiritual y social es así como un trabajo responsable entre el estado municipal y el juzgado de familia hicimos posible que al primero de enero de este año no hay chicos de nuestro histórico mini hogar el que permanece hasta el momento atento a situaciones emergentes la convivencia familiar es un derecho constitucional y la obligación de un estado presente es agotar todas las instancias necesarias para poder garantizarlo en lo que respecta a primera infancia y niñez se ha trabajado en conjunto con CENAF Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia colaborando con la presentación en Puerto Madryn del Plan Nacional de Primera Infancia y Plan Nacional de Capacitación dirigido al personal de instituciones vinculadas a la temática y participación a esta actividad de más de 200 interesados asimismo la Municipalidad de Puerto Madryn a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario ha sido uno de los primeros municipios del país en adherirse al Plan Nacional de Primera Infancia según el decreto 574 barra 2016 mediante la inscripción de 9 instituciones dependientes de esta Secretaría 8 CDI y el Mini Hogar en el marco de la Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios a la fecha dos de los CDI comunitarios el Laurita Vicuña y el Elsie William de Besunartea ya han recibido la primera partida de dinero todo este trabajo conjunto entre el municipio local y Nación está dirigida al mejoramiento de las condiciones edilicias de seguridad y a potenciar proyectos de intervención comunitaria en esta misma línea es posible mencionar el trabajo mancomunado entre la Secretaría de Desarrollo Comunitario y la Secretaría de Ciencia Cultura y Educación con el objetivo de organizar las instituciones de primera infancia y niñez a fin de responder a nuevos requisitos respecto a la edad de ingreso de la escolaridad en este sentido se está trabajando en la reestructuración de la matrícula de los CDI y los CDI de Educación el objeto final es lograr alcanzar a la mayor cantidad de niños posibles y garantizarles el lugar en las salas de escolaridad obligatorias de este modo los CDI recibirán niños de 45 días hasta 2 años mientras que los CDI de Educación se abocarán a niños de 3 a 5 años tanto la niñez como la juventud la adultez y la vejez está en nuestra agenda se actualizó el programa volver a empezar que originalmente estaba destinado a personas de la calle y ahora se ha incorporado a personas en situación de calle teniendo en cuenta que tanto las personas en situación de calle como las personas de la calle son individuos que están inmersos en un proceso de exclusión social en un sentido amplio el presente programa propone el abordaje de la problemática en forma integral y multisectorial con el propósito de asistirlos en el proceso de restitución de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos volver a empezar apunta a reestructurar los mecanismos de intervención ampliando y facilitando espacios de contención capacitación y recreación que generen un empoderamiento y puesta en valor de las capacidades de las personas en cuestión para poder así reducir la exclusión visibilizar la problemática y abordarla cabe destacar que este programa es pionero en la provincia del Chubut y aborda en forma multisectorial la problemática al vincularse institucionalmente con diferentes actores de la comunidad como son las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema y otros organismos del Estado un ejemplo de ello es el trabajo conjunto con la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental a fin de evitar la concentración de personas en los puntos limpios de la ciudad se ha procedido a asistir a las personas que allí se encontraban a fin de mejorar la calidad de vida un aspecto importante de esta gestión es la decisión de cerrar el hogar San Cayetano por considerar que no era funcional a las políticas de inclusión y trabajo con las familias que se venían desarrollando desde el municipio en este marco se han replanteado las estrategias transformando el espacio en un hogar de día que pudiera ofrecer alternativas de actividades a la población teniendo asimismo reservado un espacio con camas disponibles para atender alguna situación de emergencia que lo requiera hemos además implementado medidas tales como la realización de huerta y reciclaje entrega de planes de trabajo albergue nocturno en el hogar de nuestros abuelos y también decisiones importantes en materia de salud desde la dirección de la tercera edad se ha trabajado en la reestructuración del programa SUMAR en este sentido la entrega del bolsón mensual se entrega desde el mes de mayo en los domicilios de los adultos mayores que se encuentran empadronados en los Ejeva de la ciudad en los centros de gestión barrial esta visita mensual que se realiza a los domicilios facilita además un relevamiento constante de la situación socioeconómica del beneficiario a fin de poder ajustar el padrón de las personas destinatarias del programa y evitar la distribución de algunos recursos en caso de que no sean necesarios esta nueva dinámica ha significado hasta bajas voluntarias de personas que ya no requerían del aporte el promedio de entregas de bolsones SUMAR de junio a septiembre inclusive ha sido de 62 mientras que de octubre ha descendido a 50 teniendo en cuenta que promover espacios de recreación y esparcimiento para adultos mayores mejora significativamente la calidad de vida se ha convenido con el centro de salud Favaloro la asistencia de una vez por semana de dos trabajadoras comunitarias que participan de actividades de recreación con los residentes del hogar Nuestras Raíces así mismo como resultado del trabajo conjunto con el área de cultura se ha logrado la visita cada 15 días de tres músicos de la ciudad Pablo Solco Mariano Giannino y Néstor el Negro Alfaro a fin de ofrecer alternativas de entretenimiento a los residentes del hogar y como estas son innumerables las actividades afines de promover espacios de sociabilización y esparcimiento para nuestros abuelos se han generado vínculos institucionales con diferentes instituciones de la comunidad que refundó en un beneficio para los adultos mayores que participaron de diversas actividades de recreación se suman PAMI el Círculo Nacional de Antiguos Scout el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales la Asociación de Docentes Jubilados Provinciales el Programa Médicos Comunitarios y los alumnos del curso de Cuidadores Domiciliarios en términos de institucionalización y continuidad de programas de políticas públicas relacionadas a la tercera edad es importante mencionar las gestiones iniciadas para creación del Consejo Municipal de Adultos Mayores así como también las reuniones con organismos de referencia como lo es la Dirección Provincial de Políticas para Adultos Mayores dependiente del Ministerio de Familia y Promoción Social del Chubut por otra parte la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud a fin de propiciar el sostenimiento de los lineamientos de trabajo en materia de salud ha participado también en la conformación de la mesa multisectorial a fin de procurar relevar en conjunto los recursos y dispositivos existentes en la ciudad para avanzar en la ampliación de las disposiciones previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Salud Mental 26657 buscando cumplir con lo estipulado para atención de personas con padecimientos mentales y problemas de adicciones mensualmente se actualiza el registro municipal de discapacidad a fin de implementar políticas públicas acorde a las necesidades reales con el objetivo de reforzar las propuestas de trabajo iniciadas en el ámbito social profundizar programas de acción e intervención y desarrollar nuevas líneas de trabajo el presupuesto previsto para el año 2017 desde nuestra Secretaría de Desarrollo Comunitario supone un 102% de aumento con respecto al periodo 2016 este incremento de la inversión municipal hará posible la concreción de la reestructuración del mini hogar continuar con la instalación y desarrollo del programa familias de acogimiento reforzar los refuerzos los esfuerzos relacionados al programa de violencia de género con un plan de acción 2017-2019 para lo cual también hemos trabajado con integrantes de este consejo así como programas para personas en situación de calle entre todas las líneas de trabajo que acabo de mencionar como todos ustedes saben la juventud también ocupa un lugar preponderante en nuestra gestión día a día revisamos todo lo que estamos haciendo porque queremos darle un valor agregado a lo que representa el futuro de nuestra ciudad voy a decirles y voy a informarles que hemos tomado la decisión de que deportes pase a depender de la Secretaría de Desarrollo Comunitario entendemos que es el lugar que le corresponde porque para nosotros el deporte es vital en la formación de niños y jóvenes los aleja de la calle los hace competitivos lo que seguramente después utilizarán para desarrollarse en la vida que les espera ahí estará deportes cumpliendo el rol social que siempre pretendimos darle la Subsecretaría de Deportes volvió a ser uno de los puntales en materia de políticas públicas y así lo demuestra la consolidación de los programas ya conocidos y desarrollados como Fútbol Valorado en donde hubo instancias locales en la Escuela 775 y en los gimnasios municipales Puerto Madryn fue sede de la versión playera del Fútbol Noche en donde recibimos a delegaciones de Río Negro siendo nuestros pibes los que a fines del 2016 pudieron participar de un intercambio socio-deportivo cultural se revalorizó la Copa Fair Play que puntúa en base al reconocimiento del adversario la actuación de los chicos en cada partido que se celebraron durante todo el año en los gimnasios acondicionados para la práctica deportiva como lo es el reinaugurado gimnasio número 2 que lleva el nombre del recordado y querido Daniel Galo pionero del periodismo deportivo local donde sobresalieron los deportes amateur los cuales también tuvieron su intensa participación prueba de ella es la presencia de nuestra invalorable atleta Julia Gómez Fantasia quien nos representó en los Juegos Olímpicos en Río 2016 en donde brilló como brilló su sonrisa al ser nuevamente mencionada como deportista embajadora de nuestra ciudad en la cuarta edición consecutiva de la fiesta del deporte que organizó este área en donde se entregaron 65 distinciones a los deportistas más destacados del año y en donde se ha premiado también como es costumbre en la gestión aquellos hacedores de nuestro deporte yo en esto también quiero reconocer porque la verdad que es un fiel colaborador como algunos otros que me acompaña desde el inicio de la gestión 2011 la tarea del profesor Diego González y quiero también resaltar no el orgullo para nuestra gestión municipal quiero resaltar como orgullo de todos los madrinenses de que el día viernes hemos sido invitados a participar conjuntamente con la doctora Milagro Badalón y con Diego González en Rosario provincia de Santa Fe por el gobernador socialista Miguel Lifchi y la intendenta de Rosario la doctora Fein a ser partícipes de la presentación de este programa Fútbol Noche y Fútbol Valorado que fue perjeñado por las autoridades locales y que indudablemente estamos siendo observados por otros puntos del país para que puedan ser replicados así que así estaremos y estaremos realmente orgullosos de y estaremos orgullosos de estar representándolo en nombre de todos los madrinenses como que han estado observando un trabajo que ha dado sus frutos siguiendo con más semblanzas y estadísticas en este intenso periodo que transitamos desde la anterior presentación en el Consejo Deliberante quiero hacer hincapié en el arduo trabajo de la Dirección de Juventud la cual ha trabajado codo a codo en compañía de la Subsecretaría de Deportes en donde se destacan los programas de participación y formación ciudadana la presentación del programa Sonrisas Nómades en la Escuela Municipal 3 la Semana del Árbol y la charla de debate y forestación en la Escuela 790 la edición del Arte que Explota que reunió a chicos de las escuelas de la ciudad como así también a los centros de actividades juveniles en un trabajo conjunto la promoción del programa Jóvenes Barrio y Trabajo en el Pujol 1 y la reciente implementación del taller de reparación de bicicletas el cual contempla también el círculo virtuoso en donde podemos llegar desde la Vuelta de las Ballenas una de las competencias más concurridas que tiene la bicicleta como símbolo y este trabajo mancomunado entre la Dirección de la Juventud y la Subsecretaría de Deportes también se motorizó y hablando de ciclismo la ciclovía la cual se llevó a cabo en cinco ediciones actividad que se resume cuando la comunidad disfruta de varias actividades deportivas al mismo tiempo que aprovecha para disfrutar de un paseo en bicicleta la edición de la Feria Joven la creación de la Murga Inclusiva y la Escuela de Circo otra actividad que llegó mucho al joven y a quien escuchamos y por ende hacemos denodados esfuerzos para generar los espacios que se necesitan en los tiempos que corren se llevó a cabo otra actividad ya tradicional como la fiesta de la primavera en donde por segundo año consecutivo se desarrolló el desfile de las carrozas en donde los pibes apelaron a toda su creatividad no importa quien gana importa todos los jóvenes todos los jóvenes que participan en el marco de la memoria el recuerdo del madrinazo y la historia viva del 24 de marzo con actividades para recordar la trágica época de la dictadora cívico-militar de los 70 el foro Tu Palabra Cuenta y los murales alusivos una actividad amalgamada con actores de Nación y retomando la incansable tarea realizada desde el área de deportes y desde allí como un planeta en donde se movió el sistema de otras áreas tal cual lo demuestra la realización de la Copa de las Ballenas en donde se enfrentaron los clásicos rivales Boca y River con vieja gloria de por medio pero en donde significativamente se puso en valor el trabajo muchas veces silencioso el partido previo al juego de las estrellas que tuvo a un Ortega de un lado a un jugador como Cassini o la Paglia del otro se realizó entre chicos del programa Fútbol Valorado y Deporte Adaptado escenario este que nos da pie para remarcar otras dos situaciones en el año que nos dieron muchas satisfacciones y que no suelen tener tanta trascendencia como fue la presencia de la profesora Andrea Kaiser en un simposio en Brasil realizado entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos así como la transmisión de toda esa jornada en el programa 99% una idea surgida desde las entrañas de la subsecretaría que se hizo carne en la audiencia deportiva de la ciudad el programa que se emite en FM del Viento en el 97.7 MHz demostró como actividades que parecen de escasa difusión o publicidad pueden convertirse en un éxito dicho programa radial puso en relieve todo el valor que se le da al deporte desde el municipio los Juegos Evita gracias a la predisposición de Chubú Deporte conducida por nuestro compañero Walter Nionquepan son otra muestra de la importancia que le otorgamos al deporte amateur como columna vertebral de los Juegos Olímpicos objetivos en donde nos posamos pensando en el futuro próximo con la ilusión de que en el 2020 haya otro u otros deportistas de Puerto Madryn con la camiseta celeste y blanca en sintonía con la política deportiva de provincia participamos de los Juegos Deportivos de Playa que se realizaron por primera vez en las grutas provincia de Río Negro fuimos anfitriones de la antesala de los Juegos de la Araucanía próximos a desarrollarse en nuestra provincia como en el año 2005 en donde nos coronamos campeones persiguiendo el mismo logro pero pensando en el crecimiento de la actividad deportiva es que se han sumado instalaciones acorde a la necesidad de la competencia de alto rendimiento es por ello que nos comprometemos pensando en la estructura deportiva a condicionar el espacio de la pista de atletismo que es en donde depositamos muchas de las esperanzas de los atletas de nuestra ciudad quienes encuentran en esta disciplina un espacio para transitar la mayor cantidad posible de horas fuera del alcance de los vicios y el tiempo ocioso deportes fue pilar como decíamos del trabajo mancomunado con otras áreas y prueba de ello también fue la posibilidad de recibir a los países asiáticos que figuran en el ASEA estableciendo una agenda de trabajo en conjunto que repercutirá en nuestros jóvenes quedando pautado un intercambio entre los países intervinientes y nosotros recibimos la visita de cuatro jugadores de los Pumas en un anticipo de lo que será un momento especial en Chubut con la presentación de la selección nacional en nuestra querida provincia nuevamente al igual que lo fue en el 2006 en gestión anterior las capacitaciones es otro aspecto a desarrollar es una de las herramientas más sostenidas en el tiempo la cual nos brinda la posibilidad de seguir creciendo se creó la liga de fútbol femenino valorado y Eric Pajarito Campos uno de los símbolos de nuestro trabajo social dentro del juego y del deporte participó de los juegos Evita en Madel Plata instancia a la que como decía anteriormente viajamos y participamos en forma muy activa y la verdad que más allá que algunos no sepan y a muchos les cause gracia porque no me voy a cansar de mencionarlo Pajarito Campos es un chico que lo sacamos con solo nueve años del barrio Perón prácticamente sin conocer el mar y hoy una de las grandes promesas de la náutica que tiene el clonáutico Atlántico Sud representando a todos los madrinenses y ese es un trabajo netamente de inclusión social que nosotros pretendemos reforzar en todos los sectores de la ciudad recuperamos el programa de los municipios recuperamos el programa de los municipios saludables dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y se fortaleció el proyecto de la pista de Skate Park una de las promesas en la campaña que la vamos a cumplir se trabajó en conjunto con este consejo deliberante se reafirmaron las carreras de calle y se instaló el programa Adolescentes en Movimiento organizamos la pelea de Omar Narváez y recientemente en enero de este año cuatro atletas madrinenses de la disciplina pudieron pelear por títulos internacionales en nuestra ciudad actividad televisada para todo el país hablando de organización y tenacidad se volvió a trabajar con la celebración del Día del Niño se realizó la tercera edición de los 42 kilómetros se realizaron las olimpiadas del CONICET y se llevó a cabo el patagónico playero se realizó la segunda edición de historias que inspiran una propuesta en donde las emociones pesan más que las trayectorias se trabajó en el Nacional de Corva dándole impulso a una actividad considerada poco convencional que también demuestra el trabajo en conjunto con por ejemplo las áreas que dependen de la educación física provincial actividades que se asocian a la realización de los intercolegiales en deportes alternativos la lista realmente es interminable y podemos agregarle también la creación de la escuela náutica municipal tras la grata experiencia propia del proyecto náutico se diseñó y se concretó el traslado del nuevo parador a la bajada 9 desde el cual se practican decenas de actividades para todas las edades los trabajos en los centros de desarrollo infantil y la colonia de vacaciones y por último en este área resaltar la llegada de Micaela Turbiner quien desde el área de deportes y de la juventud nos compartió su conocimiento y su trabajo valioso así se reafirmaron los trabajos del programa preventores barriales nos convocaron desde la provincia de Santa Fe y La Rioja para trabajar con la cual problemática de la droga y de las provincias mencionadas que requieren nuestra tarea en programas como Fútbol Noche al igual que en el año pasado cuando fue noticia en los medios nacionales como en el diario Olé y en esta oportunidad fue la nación quien se hizo eco de nuestro compromiso y creatividad para encarar de lleno esta problemática el área trabajó a destajo en el tema de prevención de adicciones tal cual nos propusimos en un comienzo de la gestión y fuimos cumpliendo paso a paso hasta acercarles propuestas las que estén a nuestro alcance y a más jóvenes y a las futuras generaciones de madrinenses municipios en acción con la correspondiente certificación del plan la quinta edición de Dale Vida a Tu Día la reunión nacional del Cofedro la capacitación de los docentes municipales el programa replicadores barriales el programa divertite tomalo con calma la campaña de consumo responsable de alcohol y el plan sobre las adicciones aprobado por el Consejo Deliberante seguramente podríamos continuar ante la frase enmarcada del deporte y la pasión desde esa pasión y desde la pasión que nos ofrece el trabajo y la entrega es que decimos que son etapas como en el ciclismo postas como en el atletismo tiempos como en el fútbol o cuartos como en el básquet las cuales y los cuales nos permitirán seguir avanzando para un puerto madrin sano de espíritu cuerpo y alma el programa Fútbol Noche que ha sido tomado a nivel nacional y puesto en marcha por otras provincias nos llena de orgullo pero también nos llena de orgullo colaborar para que en otros lugares del país se pongan en marcha programas que beneficien a nuestra juventud en este marco es que estaré como les decía recién el día viernes en la provincia de Santa Fe contando nuestra experiencia llevando nuestros logros porque aquellos que podamos transmitir aquellos que podamos sumar nos llena de orgullo pero fundamentalmente nos llena de responsabilidad este es un logro de cada uno de ustedes de cada uno de los madrinenses trabajamos de manera ininterrumpida en el tema de las adicciones poniendo en marcha programas que alejen definitivamente a los jóvenes de aquellas cuestiones perniciosas que entre otras cosas terminarán rápidamente con sus ilusiones de vida durante el año 2016 la Secretaría de Ciencia Educación y Cultura desarrolló distintos programas implementando políticas públicas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos a través de la educación la cultura y la vinculación con instituciones académicas y la sociedad civil en general y las cámaras empresarias de la ciudad en particular en el mes de julio pasado Puerto Madryn fue elegida junto a otras 29 ciudades de Argentina para ser parte del programa nacional Ciudades para Emprender de la Secretaría de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción de Nación su objetivo es fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad a través del trabajo en red con instituciones locales y un esquema de trabajo organizado a nivel local y aprobado en nación para ejecutar los fondos que serán otorgadas para tal fin en ese marco se desarrollaron talleres capacitaciones y actividades tendientes a desarrollar la cultura emprendedora local como Academia Argentina Emprende la realización de la semana global del emprendedor por mencionar solo algunas avanzando en la concreción del parque tecnológico Puerto Madryn se ha finalizado la redacción del estatuto y el mismo se encuentra en asesoría letrada para su aprobación y posterior firma además se firmaron distintos convenios de cooperación mutua tendientes a fortalecer el vínculo del municipio con distintas instituciones y asociaciones Asociación Argentina de Psicología Forense CCT Conicet CEMPAT y Ministerio de Producción de Nación la educación no formal con nuestro Club Municipal de Ciencias y Tecnología con 28 años de antigüedad se ha instalado en su edificio propio albergó a 138 niños y adolescentes quienes participaron de una variada propuesta integrada por 14 talleres gratuitos y organizada por un plantel de 12 docentes y en la educación formal es ahí también donde nos hemos fortalecido con gran compromiso se fortalecieron los centros de desarrollo infantil marcando un fuerte acompañamiento donde acuden más de 900 niños de 2 a 5 años de edad dos escuelas primarias a las que asisten más de 500 niños y el colegio secundario de pesca cuyo crecimiento implica redoblar esfuerzos ya que su matrícula ha alcanzado los 400 estudiantes a lo largo del año se organizaron distintas capacitaciones abiertas desde mediación educativa literatura en contexto de vulnerabilidad social y participación ciudadana hasta huerta escolar con la asistencia de más de 200 docentes de todos los niveles y dependencias expandiéndose a más de 6.000 estudiantes contando con el invalorable apoyo de la empresa LUAR del INTA PROHUERTA y del Ministerio de Educación de Chubut puedo mencionar también la realización de la primera cumbre federal de estudiantes de Madrid que movilizó más de 300 alumnos y la nueva edición del desafío leer con más de 1.000 niños y a través del Instituto Municipal de Inglés se sostuvo el aprendizaje del idioma en las escuelas municipales en su sede central y en las juntas vecinales llegando a más de 1.500 niños y adultos con excelentes calificaciones y felicitaciones por parte de la cultural inglesa de Buenos Aires señores concejales coincidimos seguramente que la cultura es el alma de los pueblos la identidad y la posibilidad de crecer es nuestro objetivo apoyar todas las acciones que generen libertad de pensamiento y ayuden a crecer dar las herramientas básicas para poder elegir una vida digna manteniendo la esencia de cada ser tenemos pruebas fehacientes de artistas que hoy están trabajando en las grandes ciudades que dieron sus primeros pasos en nuestros espacios sabemos que se puede y trabajamos para eso los talleres culturales como viene sucediendo en los últimos años han sido una de las herramientas utilizadas para favorecer la contención interacción aprendizaje y perfeccionamiento de niños jóvenes y adultos de los distintos barrios de la ciudad particularmente se hizo hincapié durante el 2016 en los adolescentes tanto de los diversos barrios a través del trabajo en conjunto con las juntas vecinales como del centro generando talleres que sean de su interés es así que por ejemplo el taller de ensamble musical fue de los más convocantes y a través del cual formó una banda musical de jóvenes todos los talleres culturales apuntan a la inclusión trabajando e incorporando personas con discapacidad a las áreas técnicas y artísticas en conjunto con Sereladi se ha trabajado para expandir los mismos a sedes ubicadas en puntos de necesidad como iglesias y centros comunitarios atendiendo las diferencias de cada lugar participaron más de 3.000 alumnos sumando los coros infantil juvenil y de adultos quienes han realizado presentaciones y giras por el exterior en el interior del país y representando a nuestra ciudad gracias Diego por el trabajo también que realizás y que estás acá presente los talleres también salieron a la calle en diversos barrios para el disfrute de los vecinos en el museo de arte se ha trabajado con programas de visitas y elaborando un guión museológico se realizaron intervenciones teatrales y musicales en actos patrios y se puso en valor el día de la memoria con un trabajo en conjunto puedo decir con orgullo con satisfacción y aún con profundo agradecimiento que hemos realizado la preproducción y producción con todas las áreas municipales desde dos fiestas del Cordero en 2016 con un éxito rotundo porque nuestra gente se apoderó de ellas sabe que la fiesta es del pueblo madrinense y se llena de orgullo de eso allí nos encontramos los madrinenses allí recibimos a nuestros vecinos de localidades vecinas con un escenario mayor vibrante de artistas de lujo con un campo de jineteada repleto de tradición campera y con un paseo artesanal gastronómico comercial que cada vez nos queda más chico y es así que pasaron 50.000 personas en la edición de marzo y 61.100 en la renovada edición de noviembre con cuatro días de fiesta dejando establecida esta fecha para siempre y hablamos de escenario mayor en cada oportunidad que tuvimos allí estuvieron nuestros artistas porque continuamos con la acción iniciada de puesta en valor de que ellos hacen en todas las disciplinas en la danza en la música y también se inició este verano el mercado cultural en la casa de la cultura para que artistas y asterzanos muestren y vendan sus productos cada estación fue un verdadero espectáculo en el renovado paseo de las artes o como se lo conocía Gallery Night cada cita del cine bajo las estrellas en el parador fue una sorpresa se incorporó al área de cultura la feria con sabor a madrin logrando su mejora y crecimiento vale recordar que a través del arte es posible cambiar realidades con una obra que cuente lo incontable con un violín en manos quebradas por el trabajo duro con una poesía dicha y aprendida en la lengua mapuche con la danza en un escenario jamás soñado con la película que cuente vida nosotros nos hemos postulado como madrin la más linda porque para que sea la más linda es primordial conservar nuestro espacio proteger y protegernos a lo largo de este año redoblamos la apuesta en materia de protección ambiental al cierre del basural avanzamos ahora en el estudio de remediación que implica el estudio geológico de suelos dándonos como resultado cuáles serán las posibles alternativas de saneamiento de este sector tantos años usado y utilizado como basural vale destacar que tras el proceso de licitación y apertura de sobres correspondientes se llevará a cabo este proceso a través del denominado DAMI desarrollo de áreas metropolitanas del interior y con el cual también se avanza respecto de una nueva celda de relleno sanitario a esto he instruido respecto de la construcción de dos nuevos puntos limpios para el tratamiento de residuos voluminosos dado que con el cierre del ex basural ya no hay lugares para arrojar este tipo de residuos uno al norte y otro al sur de la ciudad estamos hablando de lugares cerrados con alambrado perimetral con tenedores internos y donde incluso se van a separar los distintos residuos voluminosos ahora sí con lugares sí con lugares sí con tratamiento sí con esfuerzo en el mantenimiento y la limpieza que a diario realizamos desde el municipio no hay compromiso ciudadano pero sí estaremos como el primer día si no lo tenemos sepan ustedes señores concejales que se ha implementado y se han implementado nuevas apuestas a la difusión concientización y proyectos de conocimiento en los que participaron 2.500 personas de distintas instituciones sociales de nuestra comunidad escuelas juntas vecinales ONG y cámaras generando un aumento en la separación de residuos domiciliarios gracias a la generación de conciencia ambiental de la población y a la vez se implementó el GIRE que no es ni más ni menos que la gestión integral de residuos escolares el cual como prueba piloto tuvo una aceptación e implementación más que satisfactoria se realizaron más de 200 charlas y capacitaciones se confeccionaron y se realizaron más de 200 charlas y capacitaciones decía y se colocaron más de 50 carteles informativos y preventivos a lo largo y ancho de la ciudad se realizaron limpiezas en distintos barrios en conjunto con personal de la cooperativa vecinos y vecinas madrinenses quienes trabajan para el consorcio GIRSU y con los jóvenes de IJUCUM así todo se realizaron más de mil multas por problemáticas ambientales ya sea por derroche de agua mal manejo de residuos disposición de residuos en terrenos municipales creamos el área de higiene urbana que cuenta con camiones de recolección y porta contenedores municipales con los cuales se limpian sectores altamente impactados de la ciudad y se realizan recorridos de recolecciones especiales como el sector gastronómico en limpieza de accesos a Puerto Madryn firmamos convenios durante este 2016 con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia para realizar acciones de control en conjunto y mejorar la operatividad de los mismos así como un convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia para generar mejoras en el sistema del reuso de agua municipal y realizar capacitaciones correspondientes la intención fue que la gente tome conciencia y en cuanto al tratamiento y separación de los residuos lo que redundará en obtener un medio ambiente más sano y más limpio y continuaremos con esta política durante todo este año porque no queremos de postal mini basurales clandestinos clandestino es aquel que tira donde no debe el que no cuida y el que desaprensivamente arroja residuos a cualquier hora y en cualquier lugar sepan aquellos que el medio ambiente sea una calle cualquiera una plaza cualquiera un terreno cualquiera o la playa misma no deja ser el patio de cada uno de nosotros o mejor dicho de todos nosotros vamos a continuar con los talleres vamos a reimpulsar el gire el programa de conociendo el girsu la implementación y promoción del sello verde el relanzamiento de los talleres de reciclado de materiales en los barrios avanzaremos en el diseño y confección de cartelería informativa y preventiva para la ciudad porque queremos erradicar los mini basurales urbanos y que los vecinos hagan un uso adecuado de los recursos y así lograr una ciudad sustentable que revalorice sus recursos naturales y para ello nos proponemos aumentar la capacidad operativa de las áreas de control y higiene urbana lo que da una mejor respuesta a la prevención de problemáticas ambientales y remediación de los mismos nuestra agenda 2017 marca incentivar regular y regularizar el uso del agua de reuso para actividades productivas continuar con las acciones de limpieza y erradicación de minis basurales en distintos sectores de la ciudad aumentar las multas por infracciones de injerencia ambiental y trabajar en las modificaciones de las reglamentaciones ambientales municipales la actualización de la ordenanza de residuos sólidos urbanos con la implementación del sistema Girsu en ella y por otro lado la ordenanza que refiere a cisternas con movimiento de líquidos ya sea agua potable líquidos cloacales o agua para usos industriales y modificar las regulaciones para mejorar el uso de los recursos en principio y a principio del año 2016 nos propusimos como objetivo continuar con la articulación que veníamos desarrollando en cuanto a las políticas de empleo conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de Nación a eso nos propusimos sumarle el desarrollo de una tarea conjunta con el sector privado e instituciones de la vida civil es ese y en ese marco que se dio comienzo a los cursos permanentes de inglés orientado al turismo informática y liquidación de sueldos y jornales mediante el programa jóvenes con más y mejor trabajo que se desarrollaron cuatro cursos de instrucción al trabajo para 120 beneficiarios se dio inicio al programa juventud barrio y trabajo con la firma de más de 80 convenios en un solo día se llevaron a cabo cursos de orientación al trabajo independiente destinado a emprendedores hay proyectos hay idea y hay ganas de trabajar y en ese sentido el programa de empleo independiente es que se entregaron siete financiamientos para que emprendedores locales puedan dar inicio a sus proyectos tres financiamientos a emprendedores textiles dos gastronómicos una carpintería y un proyecto de bufet desarrollado bajo el acompañamiento conjunto del servicio de salud mental comunitaria del hospital la empresa social y la subsecretaría de emplea beneficiarios también devenidos de este de este programa son parte de promover igualdad para personas con discapacidad se desarrollaron también cinco cursos de apoyo a la búsqueda de empleo para 50 beneficiarios por otro lado mediante el área de intermediación laboral se alcanzó la totalidad de 115 inserciones laborales mediante los programas acciones del entrenamiento para el trabajo y el programa de inserción laboral con la participación de más de 40 empresas de distintos rubros de nuestra ciudad es importante aquí resaltar que la totalidad de las capacitaciones que se realizaron durante el año fueron llevadas a cabo por el equipo técnico de la subsecretaría de empleo del municipio de Puerto Madryn trabajadores que vienen formándose ya varios años como parte de una estrategia programática a largo plazo que rindió sus frutos todas aquellas tareas que con anterioridad desarrollaba el ministerio de trabajo de nación y que por una reformulación de los programas dejaron de darse pudieron ser suplantadas por la municipalidad y así todo supimos estar a la altura de las circunstancias mediante los distintos programas de empleo para jóvenes personas con discapacidad para personas en rehabilitación de adicciones para mujeres víctimas de violencia de género becas a estudiantes y fortalecimiento a emprendedores se ha gestionado ante el gobierno nacional la suma de 2.028.950 pesos para Puerto Madryn ingresos que ayudan a aumentar el consumo y a fortalecer el circuito económico de nuestra ciudad para nosotros el trabajo es el principal factor de inclusión social y sabemos de su importancia en la construcción de subjetividades y de identidades y es por ello que para el año 2017 nos hemos propuesto duplicar los números que antes mencionamos a sabienda de que es un desafío difícil pero también con la convicción de que solo por este camino lograremos construir una forma de economía trabajo producción que tengan como eje central la valorización del ser humano la seguridad de nuestra población fue es y será uno de los mayores objetivos en nuestra administración todos queremos vivir en una ciudad segura tranquila digna de disfrutar por ello hemos logrado muchos avances en materia aunque somos conscientes que siempre tendremos una tarea pendiente por hacer entre otros grandes logros y con el acompañamiento de la gestión de nuestro gobernador nuestra ciudad cuenta con su propio sistema de monitoreo el cual constituye una fuerte herramienta en seguridad preventiva permitiendo garantizar la presencia del estado en las calles el seguimiento el control la observación y la posibilidad de una rápida respuesta ante posibles situaciones de conflictividad detectadas por las cámaras lo que permite que los vecinos de la ciudad pueden vivir y transitar más seguros por otra parte en materia en materia de seguridad ciudadana se logró avanzar respecto de los temas de interés de los vecinos realizando alrededor de un centenar de reuniones vecinales en domicilios particulares de los barrios colonos galeses 160 viviendas rocas solanas de la patagonia el doradillo covitre anoncar comercio presidente perón entre otros como también en juntas vecinales y clubes de barrios además se efectuaron encuentros con autoridades policiales pertenecientes a la unidad regional Puerto Madryn titulares de comisarías de la policía comunitaria local con miembros de la policía federal argentina gendarmería nacional funcionarios del gabinete provincial y con referentes de las multisectoriales como es la asociación de peones y choferes de taxis y remises asociación de taxis propietarios comerciantes e instituciones en general paralelamente a las reuniones vecinales la cartera de gobierno formó parte de los foros de seguridad organizados por el ministerio de gobierno logrando materializar soluciones concretas ante el reclamo de los vecinos de los distintos sectores sabemos que tal vez todo es poco porque la delincuencia se encuentra no solo cada vez más organizada sino que cuenta con un importante uso de tecnología para cometer sus delitos nosotros no bajaremos los brazos así como aunamos esfuerzos nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades durante todo el 2016 realizamos controles a locales comerciales se clausuraron en forma definitiva 52 comercios por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido por permanencia de menores y por realizar actividad comercial sin la habilitación correspondiente y por ruidos molestos en violación a la ordenanza 1340 en el puesto de ingreso 203 se controlaron 19.491 toneladas de mercadería de carnes panificación lácteos verduras y menudencias en tanto que en el puesto 204 se controlaron 18.644 toneladas de alimentos que pasaron por el sector respecto de las cargas generales entre ambos puestos se controló un total de 38.135 toneladas la realización de 1994 actas de constatación 92 actas de infracción y se efectuaron 16 actas de secuestro a ello sumamos que desde el área de veterinaria se controlaron 9.388 vinos y bovinos en tanto que se constató el estado de salubridad de casi 2.917 porcinos animales que posteriormente fueron destinados para la comercialización directa de consumo familiar razón por la cual las tareas de control y prevención constituyen una fuerte herramienta para garantizar la seguridad alimentaria de los vecinos de nuestra ciudad y este es un detalle al que no quiero dejar pasar por alto porque implica un permanente trabajo del cuerpo de inspectores del municipio en una ciudad cada vez más grande con movimientos cada vez más importantes la seguridad vial también es nuestra responsabilidad a lo largo del año se registraron 440 secuestros de vehículos por alcoholemia positiva y se retuvieron 230 rodados por falta a la ley de tránsito y se labraron ni más ni menos que 20.000 actas de infracción durante todo el año y estos datos no sólo nos obliga al fortalecimiento del área sino a la imperiosa necesidad de trabajar en la capacitación educación reeducación de la responsabilidad de los vecinos tuvimos todo el año permanentes procedimientos en los distintos barrios de acceso a la ciudad los implementados en ruta 1 caminos solanas de la patagonia y ruta 3 sentido el doradillo centro de la ciudad y viceversa avenida fuerte san jose y en los diversos puntos neurálgicos del ejido urbano los cuales fueron desarrollados de forma conjunta con la agencia provincial de seguridad vial y policía de la provincia con el objetivo de trabajar en el cuidado de la vida de las personas es responsabilidad nuestra y es responsabilidad de todos y cada uno de los que están al frente del volante también quiero destacar la ampliación de cobertura del servicio de guardavidas al cual se ha sumado una fracción de playa Paraná y que alcanza un radio total de cobertura de 6 kilómetros a fin de brindar seguridad a los vecinos y turistas que concurren al lugar nuestro cuerpo de guardavidas es ejemplo de formación trabajo en equipo responsabilidad y compromiso caracterizado por la observación permanente la constante prevención el diálogo con los que visitan la costa así como la rápida evacuación ante condiciones climáticas desfavorables para nosotros es fundamental la seguridad en un sitio que se ha consolidado como un importante destino turístico por eso durante nuestra gestión apostamos al crecimiento del equipo antes eran 12 guardavidas hoy son 44 personas también a extender la cobertura y trabajamos para contar con el equipamiento adecuado y promovemos la formación en esta actividad en esta línea se dotó de nuevas herramientas de rescate y se potenció el curso de ingreso al cuerpo estable de guardavidas municipales incluyendo prácticas de rescate con escalada y que fueron llevadas a cabo en el dique hecho que permitió elevar los estándares de servicios haciendo que hoy tengamos profesionales más preparados y con más técnica de lo que nos sentimos realmente orgullosos ustedes saben que para esta comunidad el tema perros y mascota es un tema siempre controvertido en materia de tenencia responsable de animales fueron castrados un total de 3.583 mascotas las cuales se atendieron de manera gratuita y se vacunaron 3.811 animales se entregaron 5.837 dosis de desparasitario se recepcionaron 508 denuncias en general y se retiraron 117 perros y gatos fallecidos en la vía pública en esta línea se logró aunar criterios de intervención con la Asociación Protectora de Animales de Puerto Madryn institución a la que se le ha brindado una gran participación en el desarrollo de las acciones tendiente a resguardar el bienestar de las mascotas y con quienes se acordó potenciar el trabajo en conjunto de cara al 2017 también se hicieron campañas de educación y concientizaciones a las escuelas 152, 192, 222, 150 213 y 124 sumadas a las escuelas municipal 1 y 3 logrando reductar e interactuar a un total de 3.150 chicos de igual forma se determinó una mayor presencia de control urbano en tierras de los barrios periféricos con el objetivo de detectar usurpaciones y prevenir la toma ilegal de tierras centrando dichas acciones en el trabajo junto a Policía del Chubut y distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal además el trabajo preventivo realizado desde el Departamento Ejecutivo Municipal y Policía del Chubut permitió detectar situaciones de conflictividad las cuales fueron desalentadas logrando erradicar la actividad ilegal de ocupación de tierras dichas acciones pone de relieve el compromiso de trabajar en forma ordenada buscando jerarquizar el otorgamiento de lotes sociales para quienes más lo necesitan y bregando por el impedimento de aprovechamiento de algunos particulares quienes buscan lucrar con las necesidades de quienes menos tienen hecho que promueve la acción directa por parte de los distintos organismos estatales en este aspecto hemos favorecido a distintas instituciones con entrega de tierras entre las que se encuentran instituciones religiosas deportivas recreativas y educativas instituciones religiosas rucas de chanchau asociación civil ministerio evangélico centro de restauración familiar diócesis de comodoro ribadavia la parroquia sagrada familia en el barrio solanas a instituciones deportivas como taekwondo y básquet del clubo vulgen instituciones recreativas 30 tenencias precarias a gremios instituciones deportivas en el área 18 hemos avanzado en materia de instituciones educativas con un proyecto de ordenanza que ingresará al consejo deliberante de lotes para escuelas de nivel inicial primaria y secundaria en los barrios solanas y el desembarco la cámara de industria y comercio ate el sindicato de hincheros y maquinistas atech guardavidas cepa el sindicato de viajantes la casa de galicia amalsec cuenco de luz las docentes jubiladas la cámara inmobiliaria de puerto madrid la fundación acercarte se vieron favorecidas por nuestra política del área al igual que el sector de la salud ya que otorgamos lotes para la construcción de centros en los barrios solanas y covitre también debo decir que a través del instituto provincial de la vivienda y desarrollo urbano se han destinado áreas para la construcción de viviendas y se definieron lotes para las 50 familias que habían solicitado ese beneficio hubo además una clara política de regularización de tierras en innumerables sectores de nuestra ciudad que le pusieron punto final a un problema histórico vale destacar que durante este 2016 se promulgó la ordenanza referida a la regularización del área circunscrita 2 sector 2 que se destina a microemprendimientos del área de pesca y emprendimientos varios aproximadamente se expidieron 500 resoluciones que incluyen barrio Perón Pujol 1 y 2 alta tensión La Lomita y se concretó la instalación de agua de reuso para que el sector denominado polígono se finalizaron las mensuras pendientes de los macizos 47 y 51 del parque agro mientras que en cuanto a escrituras expedidas por escribanos entre otras cabe destacar la obtenida por la sociedad italiana de socorros mutuos como la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano que este último con destino a construcción de viviendas para nuestra ciudad proyectamos para este año concretar convenios de canjes de tierras tanto para viviendas unifamiliares como para proyectos de todo tipo que puedan beneficiar a la comunidad con mano de obra local a la vez avanzar en tierras con fines industriales para lo cual comenzamos con gestiones ante Corfo se encuentra avanzado el proyecto sobre loteo de 700 a 800 lotes en la zona sur de propiedad del municipio contando con la contratación de profesionales municipales externos y entidades bancarias para destinar lotes a familias de clase media los cuales contarán con todos los servicios para ello es que intervienen Servicop Camusi y entidades bancarias a fin de darle la figura legal de fideicomiso a este gran emprendimiento se trata de una propuesta muy ambiciosa por la cual se está trabajando rigurosamente para lograr un excelente resultado tenemos planes para este año seguiremos trabajando con el Instituto Provincial de la Vivienda porque sabemos que obtendremos las respuestas necesarias para continuar adelante con un objetivo de que jamás nos apartaremos que cada familia pueda tener su techo propio señores concejales ciudadanos de Madrid entendemos que nuestra ciudad tiene varios perfiles productivos y no solo queremos cuidarlos e incentivarlos sino también queremos que crezcan aún en tiempos de crisis por eso decidí crear la subsecretaría de la producción no para ensanchar el organigrama municipal sino para que sirva para potenciar nuestras industrias ese potencial industrial que estuvo años sin ser explotado como tal y que tenemos la pesca el aluminio el turismo los porfios la industria metal metalúrgica que representan una apuesta fuerte una apuesta fuerte de crecimiento y desarrollo quizás en el potenciamiento que cada vez es más pronunciado como la actividad del turismo se encuentra una de las bases que nos permitirá seguir creciendo como ciudad por eso fue un año intenso y de mucho trabajo en el área la realización de capacitaciones para que la gente del sector se encuentre cada vez más preparada para dar respuesta al visitante que exige y los innumerables programas puestos en marcha son un fiel reflejo de cuánto significa la actividad turística para nuestra ciudad Puerto Madryn supo potenciar en estos años su perfil de ciudad turística ampliando cada vez más su capacidad de recepción y atención quiero destacar la participación en la mesa federal de turismo religioso que nos hemos adherido a la red de Mercos Ciudades que somos parte del desarrollo del corredor Patagonia Fantástica en conjunto con los municipios del Calafate Ushuaia y apuntamos también al desarrollo del corredor Costa Cordillera y también formamos parte del clúster de la pesca artesanal trabajamos en la protección de médanos en el frente costero en articulación con las secretarías de ecología y protección ambiental y la secretaría de desarrollo urbano en el trabajo de recolección sustentable de algas de Arribazón en programas educativos para la inclusión en la comisión de la costa para la habilitación de servicios para la temporada de verano avanzamos en la firma de convenio entre la Municipalidad de Puerto Madryn y la Fundación Vida Silvestre Argentina con el objeto de cooperación mutua en la conservación y uso responsable de los recursos naturales y el ambiente dentro del ejido de la ciudad y especialmente en el área natural protegida al doradillo así como convenios específicos con institutos del CEMPAT para el desarrollo de nuevos productos experiencias turísticas en el ejido urbano de nuestra ciudad como puede ser el circuito costero geológico histórico turismo científico y también respecto del convenio de coadministración del área natural protegida Punta Loma con el fin de colaborar en la puesta en valor de la que fuera la primera área protegida del sistema provincial abordamos los programas de iniciación laboral en el campo turístico el programa turismo va a los barrios la revisión y actualización del plan de manejo del área natural protegida al doradillo luego de 6 años de su creación queremos ordenar los programas y manejo y fortalecer el área y sus recursos lo cual nos permitirá acceder a nuevas líneas y financiamientos nacionales e internacionales hemos planificado el diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad para la Secretaría de Turismo con el fin de certificar en 2017 las normas Iram ISO 9001-2015 el proyecto incluye los ejes de calidad de servicios calidad ambiental y seguridad hemos sido durante este 2016 un destino por excelencia para el turismo de reuniones tras el objetivo de cortar la estacionalidad del destino y generar flujo turístico todo el año nos volvemos a postular como destino sede de eventos no lo pudo hacer el Estado solo y por eso nos hemos asociado en los hechos con el sector privado para afianzar la denominada industria sin chimenea y convertirla definitivamente en uno de los ejes de nuestro desarrollo por otra parte han surgido nuevas alternativas que queremos elevar hasta hace un tiempo era una utopía pensar que en la Patagonia podría haber olivares o haber varias hectáreas de lavanda pero hoy es una realidad y no tenemos que dejarlo pasar como al viento sino incentivar a quienes han arriesgado buscando nuevas alternativas de producción con la misma convicción hemos trabajado en el tema de los servicios públicos pensando siempre en la gente el funcionamiento de la cooperativa nos ha preocupado y ocupado y además hemos tomado la decisión de darle una vuelta de tuerca al transporte público de pasajeros lo que no ocurría desde hace 30 años hemos logrado dar pasos adelante porque en definitiva después de más de 30 años de democracia entendimos el mensaje de la ciudadanía y lo que verdaderamente quiere de quienes ocupamos cargos políticos seguramente hubo tiempo de errores pero errores que nos ayudaron a aprender a no dejar de lado las lecciones que todos los días nos daba la gente estamos convencidos sumamente convencidos que hay que pensar y trabajar duro para el presente pero también estamos convencidos lo que las futuras generaciones merecen y esperan mucho de nosotros sabemos que en el corto mediano o largo plazo alcanzaremos los principales objetivos tal vez nuestra ambición de estar cada día mejor nos haga pensar que Madryn nunca estará en el lugar que se merece pero así y todo no bajaremos los brazos porque siempre decimos que la peor gestión es la que no se hace que el peor resultado es el que no se intenta pensamos siempre en la familia como punto de partida para encarar las soluciones que hacen falta para llegar a tener una sociedad mejor solidaria inclusiva respetuosa no voy a dejar de mencionar cada vez que tenga que dar un mensaje institucional nuestra inclaudicable lucha contra la droga tuvimos el privilegio de ser sede de encuentros nacionales que no solo nos han colocado en la avenida del país como un ejemplo que nos han dejado muchas enseñanzas la lucha contra el consumo el narcomenudeo y el narcotráfico en general estará en la agenda de este gobierno en forma permanente evitando que se cobre nuevas víctimas y ayudando a salir del infierno a quienes han caído en la trampa más oscura y más vil quiero finalmente agradecer el acompañamiento que en general tuvimos de parte de los integrantes de este honorable consejo deliberante disentir en el pensamiento unas ideologías no es confrontar discutir qué es lo mejor para la gente es el trabajo que nos han encomendado al darnos la confianza de su voto más allá de algunas discrepancias que hacen a la vida política y a los distintos pensamientos trabajamos en conjunto con la relación madura y responsable que la gente de nuestra ciudad requiere y merece por eso es mi agradecimiento a todos ustedes señores concejales señora vice intendenta por acompañar por disentir y por consensuar en el ámbito correspondiente sinceramente muchísimas gracias a todos la verdad nos permite trabajar y a la vez disfrutar de la gestión quizás quizás muchas veces tenemos que golpearnos para entender de que nuestra responsabilidad y el discutir disentir y consensuar en el ámbito que corresponde le hacemos un gran beneficio a toda la comunidad y especialmente a todos los madrinenses les digo que realmente disfrutemos de nuestra ciudad que entendamos que podemos tener puntos de vista distintos puntos de vista encontrados pero nos tenemos que permitir vivir en el ámbito que estamos empezando a vivir en la ciudad que todos queremos en la ciudad que todos anhelamos en la sociedad que queremos formar porque en definitiva somos los responsables del futuro de las próximas generaciones y aquí más allá de algún enojo circunstancial por la gestión por no hacerle pensar o decir lo que uno pretende simplemente entiendan y pido disculpas si en algún momento ocurre con algún vecino de la ciudad o con algún funcionario pero entiendan que no hay otro objetivo para mí en particular de que a los madrinenses nos vaya cada día mejor porque es la ciudad que realmente quiero y es la ciudad que realmente amo por eso le decían enorme agradecimiento a todos los miembros de este Consejo Deliberante que nos permitieron trabajar en el ámbito que nos merecemos y el enorme agradecimiento a todos los vecinos de la ciudad que supieron en épocas difíciles hacer el aguante saber esperar saber entender para que ahora empecemos a dar respuestas que realmente están esperando en tiempos de crisis cuando hay que pelearlas más que otras veces o salimos adelante entre todos o nos quedamos mirando pasar el tiempo esperando que el agua nos tape pero creo profundamente que esto último no pasará en que seguiremos por este camino aunando esfuerzos e ideas para que de una vez y para siempre todos y cada uno de los habitantes de mi ciudad puedan vivir mejor y puedan sentirse feliz no creo haber hecho de mis palabras un discurso vacío he dicho lo que siento pero más me enorgullece haber hablado de los hechos concretos los que están y los que vendrán por una ciudad de iguales estoy aquí convencido de bregar por mi familia sin techo por el acceso a la educación a una educación de calidad por un deporte un instrumento que nos abrigue en su pasión de hacerlo siempre estoy acá instando a que todos seamos parte que caminemos a la par y hemos llegado acá y traigo conmigo para despedirme una cita de Mandela después de escalar una montaña muy alta descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar vamos por ello muchísimas gracias y buenas tardes a todos aplausos gracias aplausos 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 aplausos